La nota finalmente, Graciela, la nota que hicimos la semana pasada, ¿pudiste verla? No, no vi nada, chicas, lo lamento, pero ¿cuál es? De tu relación que dice que tuviste como hacer... Ustedes no están bien de la cabeza, perdón, ¿qué tomaron todos? Yo de mis relaciones no tengo por qué hablar con ustedes, es mi intimidad, jamás hablaría de mis relaciones. Una de las cosas que dijiste la semana pasada, mis relaciones son mías. Se dice que recibiste regalos por parte del almirante. Se dice, pero seguimos diciendo, yo no voy a hablar de ninguna relación mía que yo no tenga ganas de hablar. No tengo ninguna obligación de hablar de ninguna relación mía. Y cualquier otra persona que quiera presionarme, pero se encontró con una pared, me imagino quién. ¿Quién? Y porque siempre dicen que los gusanos hablan de lo que más saben, muertos. Perdón, yo les hago una pregunta. En este momento, una señora, por ejemplo, o un marido, que se va a ver a su mujer o a su marido que está presa. ¿Qué significa? ¿Que la tienen que dejar ella adentro? No hablemos más peloneses. No podemos estar en un país tan estúpido y con gente que amenaza con campañas de prensa. A mí las campañas de prensa no me hacen nada. Dicen acostarse con un genocida hay que tener estómago, digo, sabiendo el asesino. Y eso el que lo diga es el que se le da la gana. Por eso te digo, la mujer de un asesino que no se tiene que acostar con él, se tiene que divorciar, no tienen que verlo más. Bueno, pero vos lo conocías, sabías su pasado. Pero ustedes son estúpidos. Pero directamente habla de la tontería de ustedes. Perdón, yo cuando me acuesto con un hombre rico, quedo rica cuando me acuesto con un hombre joven. No es lo mismo, ¿eh? Para vos. No importa lo que sea para mí, te estoy preguntando. Esa es tu opinión, la mía difiere. Como tenemos opiniones diferentes y es mi vida, no se metan en mi vida. Pero digo, si sabés que es un asesino, ¿te acostás igual vos? Miren, lo que sigo sosteniendo, señor Real, que la campaña de prensa no me hace nada. No te tengo miedo, Real. Seguí diciendo lo que se te da la gana. No sos más que un pibe que te metés en el colchón de quien no corresponde. No te tengo miedo, no, nada. Pero qué, perdón, ¿a qué te voy a tener miedo, Real? Yo a vos no te tengo miedo. Publicá lo que quieras, hacé lo que quieras. ¿Sabés dónde llegaste? A la pared, Real. Juzgá tu propia vida y saludos del bebé de Juanita. Y saludos del bebé de Juanita. Y saludos del bebé de Juanita.